¿Con qué firma de productos tengo que trabajar en mi salón? Esta es otra pregunta muy importante. La respuesta es fácil. Utiliza un producto o llega a un acuerdo con esa casa de productos que te haga feliz a ti y a tu clienta. ¿Y cómo encontramos, según mi punto de vista, ese producto que me hace feliz a mí y a mi clienta? Bueno, pues tiene que ser uno, un producto de calidad, un producto profesional y un producto que sea exclusivo de venta para profesionales. Yo huiría de esas marcas que se venden en grandes perfumerías y en grandes superficies. Huiría de eso porque eso a nosotros no nos va a reportar una rentabilidad. Tú imagínate tú, si a mí me vienen a ofrecer a la peluquería un representante, un producto, yo lo primero que hago es meterme en Amazon y miro a cuánto venden ese producto. Y me ha llegado a pasar que incluso a mí me lo venden más barato de lo que están vendiéndose en Amazon. Entonces digo, bueno, mis clientas se van a sentir estafadas, ¿vale? Entonces yo huiría de esos productos. Para mí lo ideal es un producto que todos los peluqueros lo vendamos al mismo precio, que el producto esté al mismo precio en Amazon y que el producto esté también al mismo precio en la página propia de productos. En la propia firma también venden productos online, pues que tengan todos el mismo precio. Ese sería lo ideal, ¿vale? Ahora tenemos productos muy caros, productos muy baratos y productos que tienen una relación calidad-precio excepcional. Yo para mí esos son los mejores, ¿vale? Porque cada vez, os digo en la perfumería, por ejemplo, yo me he gastado hasta 60 euros en una cremita para el contorno de ojos y no he visto un efecto mayor o superior a una que me ha costado 15 o 20 euros. Pues esto en la peluquería a día de hoy pasa lo mismo, ¿vale? Tenemos grandes productos nacionales, grandes casas nacionales. Yo promuevo lo nacional. ¿Por qué promuevo lo nacional? Pues promuevo lo nacional porque, digamos, que tú estás comprando dentro de España. Digamos que si un producto viene de afuera, ese producto tiene que entrar a un distribuidor nacional, que es el que distribuye a los distribuidores locales o de cada provincia, que a su vez esos distribuidores locales tienen al final unos representantes, que son los que te van visitando en la peluquería. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que ese producto que en Estados Unidos, por ejemplo, o en Italia tiene un precio, llega aquí, este le sube un poquito, este le sube un poquito y este le sube otro poquito. Entonces al final el producto cuando lo estás vendiendo a la clienta tiene un precio elevado. Te metes, por ejemplo, si es un producto italiano en su página de Italia y al final resulta que ellos lo venden más barato de lo que tú lo puedes vender a las clientas. Entonces huiría de estas marcas totalmente. Yo para mí lo ideal es, y no todas las casas lo hacen, es comprar el producto directamente a fábrica, igual que hacen las grandes perfumerías estas y los grandes almacenes. Ellos compran directamente a fábrica y pueden ofrecer un precio más ajustado, con lo cual la clientela, la persona que demanda ese producto, pues va a estar más contenta porque lo está comprando a un precio realmente más ajustado. Una cosa que yo suelo hacer cuando me viene un representante, no, porque tengo esto, no sé qué, no sé cuánto, vale, ¿cuánto vale de venta al público este champú? Me dice, pues esto lo están poniendo en las peluquerías a 17 euros. Lo digo, vale, muy bien, me meto en Amazon, meto el nombre del champú, uy, pues en Amazon está a 9,90. ¿Cómo le voy a vender yo un producto a mi cliente a 17 euros si lo estás vendiendo en Amazon a 9,90 y tú me lo quieres vender a mí a 12? Me lo estás vendiendo más caro de lo que yo lo puedo comprar en Amazon y venderlo a 17 euros le sacaría más beneficio. No tenemos coherencia en esto, en esto hay que tener también coherencia. Yo quiero un producto bueno, de calidad y que la clienta lo encuentre que cuando yo no lo tenga vaya al otro salón de mi localidad que también lo tiene y lo encuentra al mismo precio y no se sienta estafada porque yo me sentiría estafado. No le haga a tu clienta lo que no quiera que te hagan a ti. En esto de la búsqueda del producto ideal, ¿vale? El producto perfecto también tenemos que ponernos en la tesitura de qué formación nos dan a ellos sobre su producto, de qué formación adicional, aparte de la de cómo utilizar sus productos, nos benefician a nosotros. Si nos dan cursos de color, cursos de corte, cursos de tendencia. Todos estos son aspectos que también tenemos que valorar y es muy importante, ¿vale? Para mí el producto perfecto sería ese, un producto de buena calidad, que lo compráramos directamente a fábrica, si puede ser posible. A día de hoy en España es posible hacer pedidos directamente a fábrica con algunas firmas comerciales. Y pueden tener representantes que visitan a los salones, pero son representantes que trabajan directamente para la fábrica. No son representantes que trabajan para un distribuidor local que a su vez distribuye uno de España, que a su vez es el que se trae el producto de fuera de España. No. Son representantes que trabajan directamente para fábrica y son la forma de fomentar la venta de productos directos de fábrica. Yo para mí ese es mi producto ideal. Un producto de calidad, un producto, una marca que tenga un poquito de todo y que te cubra el 100% de las necesidades de tu salón porque no voy a tener 200.000 marcas en mi salón. Yo vivo mucho más tranquilo en mi salón, en mi día a día, teniendo una marca y teniendo que pagar solo un pedido al mes. Un pedido al mes. ¿Qué es el que hago? No le pido un poquito a este, un poquito a este y un poquito a este porque al final te come las letras, los pagos y todo. Si es verdad, yo soy de los que piensan que lo que hace bueno a unos productos somos nosotros, somos los peluqueros. Si tú mismo crees o tienes la certeza de que me gusta este cinte, pero esta laca me gusta más, pero de aquello me gusta más aquella, pues la clienta podría hacer exactamente lo mismo. Te gustaría a ti que la clienta diría, no, me gusta tú como tiñe, pero me voy a este como corta y me voy a este porque me gusta cuando me peina para cuando me voy a las bodas. Yo no quiero que mis clientas me hagan eso, con lo cual yo no se lo quiero hacer a ellas, ¿vale? Tenemos que buscar una coherencia, siempre lo digo, entre lo que ofrecemos, entre lo que somos y entre lo que vendemos. Y una firma de producto que nos podamos beneficiar a la hora de ellos, de formación y contratos. Contratos de... Hay que negociar un poquito con las firmas comerciales, ¿vale? Tú que me vas a ofrecer y si te vendo tanto, y si llegamos a un acuerdo, me das un rape al final de año, todas estas cosas las tenemos que negociar con esa firma de producto, ¿vale? Para tener el producto ideal. Un producto de una calidad buena a un precio, pues bueno también, ¿vale? Que vaya en consonancia a todo. Esos productos al final, al fin, son los que me van a hacer más felices a mí porque no voy a estar negro con las letras y trabajando por pagar letras de pedidos de firmas comerciales y tiene que ir en consonancia también a los precios de tu salón. Si estamos hablando de un salón de gama media, pues no puedo meter unos productos de lujo y unos productos carísimos. Primero porque te vas a comer así y los vas a tener ahí en la estantería nada más que para coger polvo. Y al final esos productos pasan a ser una decoración de la peluquería. Yo quiero un producto con rotación, un producto que se venda, un producto que la clienta lo demande, que me diga, Miguel, pues este champú me llevé la última vez. ¿Cuál te puede llevar este también? Claro, y que este te va a ir muy bien. Y cuando termines con este, prueba con este. Y que también que te va a gustar. Y si quieres, pues pasamos a la línea orgánica, ¿sabes? Una firma de producto que nos rellene todas esas carencias que tenemos en nuestro salón. Que nos ayude en la formación tanto de nosotros como de nuestro equipo. Y que al fin y al cabo, la clienta final pueda encontrar ese producto en 200.000 sitios, en 1.000, en 100 o en 3. Pero que lo encuentre al mismo precio en todos los establecimientos. Que tenga un precio de venta al público adecuado al cliente. Y que no esté más caro aquí, más barato allí. Porque al final no, porque es que yo lo encuentro más barato allí. Porque no sé qué. Entonces al final eso, al final a la clienta le termina quemando. Termina engañada y puede llegar a pensar que tú le estás engañando también con tu forma de trabajar y con lo que le haces a ella. Y eso crea una desconfianza y un desconcierto en la clienta o en el cliente que yo no lo quiero en mi salón. Porque ya he pasado por él y no quiero volver a pasar. Pues ese es el producto ideal.